Otra vez es el mes de María, es el mes de las flores que alegran el día. Las traemos hasta tu santuario, es el esfuerzo diario por amarte más. Es tu mes y queremos celebrar. El Apostolado del Rosario en Familia te da la bienvenida a este espacio, Mes de Mayo, Mes de María, en el que por medio de nuestra oración, meditación y florecía del día, vamos juntos en familia a honrar a nuestra Santísima Madre del Cielo, en este mes dedicado en su honor. Iniciemos juntos este día diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oración para todos los días. Oh María, durante el bello mes que os está consagrado, todo resuena con vuestro nombre y alabanza. Vuestro santuario resplandece con nuevo brillo, y nuestras manos os han elevado un trono de gracia y de amor, desde donde presidís nuestras fiestas y escucháis nuestras oraciones y votos. Oh María, haced producir en el fondo de nuestros corazones, todas las amables virtudes, que ellas broten, florezcan y den al fin frutos de gracias, para poder ser algún día dignos hijos de la más santa y de la mejor de las madres. Amén. Día vigésimo cuarto Fiesta de María Auxiliadora Todos estaban unidos, insistiendo en la oración, con María, la madre de Jesús. María siempre ha estado presente en todas las persecuciones de la iglesia. Por su ayuda en Lepanto, protegió milagrosamente a toda la cristiandad, incluyéndola a San Pío V en las letanías. También es el auxilio de la iglesia del silencio, ya que todo cristiano fiel padecerá persecución. Pero, de los perseguidos por causa de la justicia, es el reino de los cielos. ¿Defendemos a Cristo y su doctrina con la voz, con el corazón y con nuestra labor, o solo tenemos un corazón tibio y poco digno? Seamos soldados valientes, enamorados de Jesús y María, quien como capitana nos defenderá con la espada de la justicia y el manto de la verdad, y a través de ella el Espíritu con sus alas nos cubrirá y nada nos pasará. Oh María, auxilio de los cristianos, cúbrenos con tu manto de toda amenaza física y espiritual, para así poder luchar por la patria celestial. Ejemplo del día Querida madre mía Ojeando papeles viejos, encontramos una fotocopia de una carta, que a continuación la transcribimos. María, no sé cómo empezar esta carta, me había hecho muy feliz que con toda sinceridad hubiese podido decir, querida madre mía, pero siento que no alcanzo a decirlo, porque no sé si te quiero lo suficiente para ello. El querer a alguien es dar y hacer por el otro el todo. Yo sé que tú lo eres todo eso para mí, eres mi madre, pero por mi parte no confío lo suficiente, no amo lo suficiente, no me entrego lo suficiente. ¿Será por todo eso, por lo que no recibo respuesta a mis peticiones? Diariamente te cuento mis temores, mis inquietudes, mis preocupaciones, incluso mis alegrías, y tú guardas silencio. Es como te decía antes, mi falta de amor y confianza, en definitiva mi falta de fe, es la que no me deja entenderte del todo. Yo te espero todos los días, gracias madre mía. ¿Puedes tú decirle con sinceridad, querida madre mía, das y haces el todo por ella y por Dios? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reza del santo rosario, rezadlo a diario, reza, así vendrá paz al mundo, y de la guerra al final. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Jaculatoria, María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, Florecilla, por amor a María, auxiliar a un hermano cercano que esté en dificultad física o espiritual, dando testimonio mediante esta obra de misericordia de la fe en Cristo a través de su madre. Salve, 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 cantaba María, quien más pura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Oración final Oh Señora mía, Oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi amor, de hijo, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre buena, guárdame y defiéndeme, como cosa y posesión tuya. Amén. Te damos gracias por ser nuestra madre, por amarnos tanto y llevarnos a Dios, que en estos días se note que todos queremos ser siempre un poquito mejor. El Apostolado del Rosario en Familia, te da las gracias por acompañarnos en este espacio, Mes de Mayo, Mes de María, en el que como todos los días, hemos compartido juntos en familia, la oración, meditación, y florecía del día. Te invitamos a compartir este espacio con tu familia, amigos y conocidos, a fin de hacer realidad el anhelo de nuestro fundador, el venerable Padre Patrick Payton, familia que reza unida, permanece unida, y ahora más que nunca, un mundo en oración, es un mundo en paz. Puedes dejarnos tus intenciones para encomendarlas en el rezo del Santo Rosario, que tenemos todos los días a partir de las 5 de la tarde. Recuerda vivir con nosotros este mes, porque, Mayo, es rezar el Rosario en familia, junto a María. Que tengas un hermoso y bendecido día en el Señor, y en nuestra Madre Santísima. Hoy elevo mi canto a la reina del cielo, hoy venero al amor hecho mujer. Un alma buena que aceptó esa misión que le llegó, y a la que nunca renunció, jamás dijo no, jamás se arrepintió, jamás dijo no, jamás se arrepintió. Oh maestra de vida, la más bella doncella, la que entregó con su vida, su amor, siempre discreta junto a Dios, humilde y fiel en la oración, siempre entregó su corazón, jamás dijo no, jamás se arrepintió, jamás dijo no, jamás se arrepintió. hoy doy gracias al Dios que me creó, por la madre tan buena que me dio. saltró, amén my gracias. arrepintió changed ma sums,